Cuando trabajadores, empresas y Estado logran planificar y ponerse objetivos de manera conjunta, sin duda que los resultados terminan siendo más que positivos como pasa en este caso. Este sector, por el acuerdo al que arribamos, nos va a permitir mostrar a la sociedad argentina que cuando programamos inversión, gasto y sobre todo cuando priorizamos en términos de balanza comercial lo que tiene que ver con nuestros dólares de importación, de alguna manera se pueden conseguir resultados más que importantes. Como gobierno defendemos los dólares para la producción, para la generación de empleo, para la generación de valor en la Argentina para las exportaciones. Defendemos la utilización de los dólares del Banco Central precisamente para generar valor y para generar empleo argentino. Ojalá en todos los sectores podamos repetir esta dinámica para garantizar los dólares para la producción y para que entre todos se enfrentemos a los que pretenden timbiarse robando las reservas del Banco Central para hacer importaciones innecesarias para la economía argentina.